¿Qué es el Downhill? ¿Qué es el Downhill? Yo empecé desde los 12 años, ya ha llegado 4 años aproximadamente, corriendo en el Downhill. Empecé por un amigo, pues ya que él hacía un poco de cross country y pues yo iba como más por el cross country. Pero él me empezó a explicar sobre el Downhill y pues yo empecé ya a investigar en el internet y así sobre el Downhill y pues me gustó y empecé. Lo que más me llamó la atención fue que es un deporte muy extremo y pues es muy riesgoso y la gracia pues es arriesgarse. Lo que más disfruto es estar sobre la bicicleta. Siempre me han gustado mucho las bicicletas en cualquier modalidad. Lo que más gozo es estar en una bici. La primera carrera fue una valida de la Copa de Jundinamarca, acá en Pacho, Jundinamarca, en Cuernavaca, donde pues decidimos correr algunos pachunos y tuve el quinto lugar. Y ahí ya fue cuando mis papás pues se motivaron para seguir corriendo carreras y corrí en Sopo, Jundinamarca. Mi rutina semanal es los lunes hago un poco de gimnasio, los martes hago un poquito de cross country y los miércoles estoy haciendo un poquito de gimnasio pero solo en los brazos. O sea son cuatro días aproximadamente y los viernes estoy haciendo técnica en la bicicleta. A mí me va mejor pues en una pista que sea empinada y que tenga pedaleo pues pedaleando me va muy bien y que tenga pues roquitas y raíces me va bastante bien. No es tanto cambio en la pista pero pues en todas me va muy bien. Mi sueño en mi carrera deportiva es representar a Colombia en una cupa del mundo y ser el mejor del mundo por Colombia. Ser campeón mundial de Down. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!